Le va a pegar el chino Benítez desde la punta izquierda, 11 minutos 50 del primer tiempo, 0 Belgrano, 0 Estudiantes, va en la cancha de arriba el pincha buscando la diferencia, viene el córner al primer palo, se tiró el ave, la rechazó, le quedó a Celay, tiró la cabeza a su gol, Bocelli, goool, 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 y que corrigió la trayectoria de la pelota que impulsada por Celay no iba hacia el arco, pero Estudiantes, tanto machacar lo merecía y lo consiguió el córner desde la izquierda del chino Benítez, la pelota que sorprendió al ave que arrojándose hacia adelante, terminó rechazando con los puños, bajo y a un costado, le quedó a Celay, Celay que se sorprendió al tener la pelota encima, le pegó al arco, no iba la pelota al gol, salvo que estuviese Bocelli, que de esto entiende bastante, corrigió Mauro, para que Estudiantes quede a dos puntos de boca y le gane a Belgrano en Córdoba, uno a cero, busca el empate ahora Belgrano, la pelota se va larga, uno a cero digo, por Mauro Bocelli, por el pincha. 5 minutos 20, cuida la ventaja Estudiantes para mantenerse a dos de boca, habla con el asistente Manzanelli, le indica a Hernán Maidana, no hay distancia, es verdad, no la hay, vino el centro de Manzanelli, ¡el cabezazo! Pegó en el travesaño, el TT, gol, gol, de Belgrano, de Córdoba, que definición TT, en el segundo palo, una pirateada de Belgrano, después del centro de Manzanelli al segundo palo, un cabezazo con una parábola que rápidamente descendió para pegar en el travesaño del arco de un Andújar confundido que no sabía dónde estaba la bola, le cayó a TT González, que no entendía del todo bien qué hacía allí, pero bendito sea, dijo TT, y terminó de zurda poniéndola en el arco, gana ahora el partido, porque empata Belgrano, está 1 a 1 con Estudiantes, y la tarde parece que se va a llenar de fútbol, a los 6 minutos 30, empata TT González, Belgrano 1, Estudiantes 1 en Córdoba. ...de Mancuellos, un córner corto ahora para el Pirata, desde la punta derecha, Andújar puso dos hombres en la barrera, Lustó no sé dónde está, viene el centro, al primer palo, la saca de cabeza Celay, le cae otra vez a Mancuellos, repite el centro, arriba Andújar falló, le quedaba Marco Pérez, la pelota viva al TT González, gol, 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 gol. Gol, de Belgrano de Córdoba, que tarde Teté, el segundo también del Teté González, el centro de Mancuello, un rechazo y otra vez Mancuello, y otra vez el centro, y Andújar que falló para que Marco Pérez detrás suyo, la dejara en el área, cabeceando hacia atrás, y quien estaba allí, sí, Teté moviendo la cabeza, Teté, para que al arco vacío le cupiera una pelota más, la de Esteban González, otra vez pirateando una pelota en el área, se lleva todo el premio, lo merecía viejo gladiador de la mitad de la cancha, Esteban González a los 37, Belgrano lo da vuelta, y le gana 2 a 1 estudiante.